Yo no puedo creer que el PLD se esté dejando desplazar de la fuerza del pueblo en el papel opositor en este momento. Bueno, pero no es que el PLD quiere que lo desplacen, es que en la táctica que tiene el PLD, de sus aguerridos dirigentes, de sus experimentados dirigentes, que tienen un problema de opinión pública también. Porque el PLD ha comprendido que en este momento su caballo de batalla no es Monchifadur, no es Francisco Javier García, no es Bichara, no es Euclides Gutiérrez Félix, no es Temito Elguemontas. Porque usted ponerlo a ello en el frente, eso revive toda la situación negativa que el pueblo se apoderó para decir, se van y se fueron. Entonces ha venido con una táctica de poner unos muchachos jóvenes, de poner otros jóvenes, pero no tienen la experiencia ni el bagaje político. Entonces la fuerza del pueblo ha sido capaz de sacar figuras que no tienen la negatividad, que tienen las figuras tradicionales del PLD, pero sí tienen la experiencia. Por ejemplo, ¿cómo se llama el que era de la Junta? Rosario, Rosario lo tiene en el medio de la calle, pero además está más activo. La fuerza del pueblo fue el que hizo el planteamiento de una vez a las medidas del presidente Luis Abinadero. Y dijo, no, no, se le quiere quitar aranceles a productos que ya están exonerados. Y hizo un planteamiento. Eso es que el PLD no tiene los voceros. Yo leía en una columna que tiene, sí, porque me dio fantasma, él no se identifica. Y todo el mundo sabe quién es, pero él no se identifica, no dice por fulano. En el centinela digital, secreto a voz. Yo leía ahí un blog que dice que el PLD está céfalo en Santiago. Y entonces cita y dice, la fuerza del pueblo tiene a Iquiedo, a Otañe, a Demótenes, a Raúl Martínez. El PLD de Jremes tiene a fulano, a Perenseo. Y el PLD no tiene vocero. Entonces, ¿cómo en Santiago, por ejemplo? En el manejo del tema en la opinión pública. Con Raúl Martínez, con Jalio Otañe, con Demótenes, con Félix Miché, el diputado. No se lo traga en la opinión pública. ¿A quién tiene el PLD? ¿Quién es el vocero en Santiago del PLD? ¿Quién es la figura del PLD en Santiago? Si la tiene nominalmente, no dan la cara. Entonces, eso es lo que está aconteciendo, Juan. Por lo cual, no es que tú quieras ni yo quieras. La fuerza del pueblo luce más haciendo el papel de oposición y más en dominio pleno de la opinión pública en materia de oposición que el PLD. Hago el planteamiento a propósito de la rueda de prensa que acaba de realizar la fuerza del pueblo, varios economistas, encabezado por Daniel Toribio, para fijar la posición de manera detallada de la intervención del presidente Luis Abinader y las medidas que anunció, hay que leer ese documento para que usted observe que se sentaron, digo, ellos lo dicen, que se sentaron a ver el discurso primero, luego a analizar el discurso y finalmente buscar las cosas negativas y las cosas positivas. Por supuesto, los medios de comunicación siempre resaltan la parte negativa, la parte polémica, controversial, pero es un excelente documento. Y entonces, a raíz de la cobertura que ha tenido, ahí entonces es que yo reflexiono y digo, pero ¿cómo es posible que un partido pequeño de reciente creación, independientemente de que tenga un líder del peso de Leónel Fernández, pero ¿cómo es posible que una estructura tan poderosa como la del PLD, en términos de labor opositora, se esté dejando desplazar de esa manera? Bueno, pero tú mismo te estás contestando a la interrogante que hace el planteamiento, tú dices que la fuerza del pueblo vio y oyó el discurso, se sentaron a analizarlo, diferente al PLD, que el 27 de febrero el presidente había terminado y a los 15 minutos estaban ellos dando un documento que no respondía a la realidad de lo planteado por el presidente. Pero además, en las expresiones mías, te dije de figura, ahí está Daniel Toribio. Ese fue funcionario del PLD, Banco Arrecer, Banco Arrecer, pero no está involucrado en el escándalo. Hay una realidad, Marcos, que para mí incluso resulta difícil plantearla, porque aparte de que ha depositado una confianza en mí, tenemos muy buena amistad, pero la verdad es que mi amigo Charlie Mariotti, este asunto como que esa secretaria general como que no está funcionando, se ve muy débil. Yo concluyo que hay un problema, hay un disgusto, algo pasó que Charlie Mariotti ha adoptado esa posición, porque Charlie Mariotti es un tipo con condiciones, con capacidad, es un expositor tremendo. Él le ganó a Bichara porque habló en la asamblea, me lo dijeron delegados a mí. Cuando Charlie Mariotti subió a la asamblea para elegir el secretario general intervino, viró los votos y ganó. O sea, un expositor, un tipo argumentativo. ¿Y por qué ha adoptado esta posición lechuza de no dejarse ver un perfil bajo? Hasta donde yo sé, no está involucrado en un hecho deshonesto. A Charlie no lo han mencionado en nada. Por lo tanto, no tiene ese vocero oficial institucional estatutario del partido. Entonces, ¿por qué? Hay un problemita que uno no conoce. Hay un disgusto con Charlie Mariotti. Algo pasó que él ha hecho así y se ha puesto a un lado. Algo pasa. Eso tiene que tener una explicación, porque no luce que está dentro de la estrategia de lo que tienen que guardarse y ocultarse, porque Charlie no está en esa situación. Si lo hubiera estado, no fuera el secretario general. Entonces, ¿por qué esta ausencia? ¿Por qué esta ausencia? Y dejar a unos muchachos ahí, verbes, que no saben de eso. No tienen, por teléfono, vicepresidente, hablando de cosas buenas, malas. No un documento formal como el de la fuerza del pueblo. Bueno.